Con este caballito, le voy a pedir a Gabriel que me lo sostenga. ¿Qué vamos a ocupar? Catalina, ocupamos un mecate, ocupamos algo aquí que se llama cabulla, ocupamos un pedacito de alambre de cobre. Entonces vean cómo vamos a empezar. Un pedacito de mecate. Lo corto, esto sí necesita un adulto. Y a calcular la distancia como para la cabecita. Entonces uno dice, bueno, más o menos, esta va a ser la cabecita. Y entonces uno viene y corta el mecate. Cuando tengo cortado el mecate, aquí traigo adelantado un poquito, amarro de uno de los extremos el alambre de cobre. ¿Lo ven ahí? Le doy unas vueltitas. Y ahora vean que es tan sencillo. Lo más bonito es si uno puede hacer actividades con nuestros niños. Catalina, ¿usted me lo sostiene acá? Aquí, sosténgame la puntita. Y sin tapar, vean ahí en la televisión, siguiendo como las partes, como en el caso del tornillo, las vueltitas. Voy dándole la vuelta. Voy dándole la vuelta. Eso, muy bien, Catalina. Y vamos a llevarlo hasta el final donde lo amarramos. Que yo ya la tenía previamente amarradito. Ahora, Catalina, dale vuelta. Mira cómo se siente ese mecate. ¿Verdad que coge la forma? ¿Qué no quiere? Entonces vean qué vacío. Uno coge el mecate y ya no es un mecate cualquiera. Vean, yo aquí le puedo formar una cabecita. Ponlo acá. La cabecita y la forma del cuerpo de lo que yo desee. Eso, Catalina. Muy bien. Aquí tenemos, vean, aquí tenemos este. Que ya está terminado. Vean que a este caballito uno le puede mover las paticas. Ay, se les levanta. Ahora bien, yo tengo aquí uno previamente adelantado. Bueno, está armado, pero lo vamos a desarmar y lo armamos juntos. ¿Qué les parece? Sí. Entonces vean, voy a desarmar para que ustedes en la casa puedan hacerlo. Es sencillo esta artesanía. Cada mecate está hecho con alambre por dentro. Casi no se ve, pero aquí vemos los comienzos y cómo va dando vuelta. Se mete por dentro. Le damos la forma que queremos. Sostenemos esto. Esta parte. Venimos. Uno, dos, tres. Los tenemos acá. Me ayudan a sostener. Eso, Gabriel. Muy bien. Entre los dos. Eso es lo que me encanta. Estos chicos están activos. Estos chicos están activos. Este, vean, que es un proyecto que se puede decir. Lo que hacemos es, vean, le damos aquí primero una vueltica. Sostenemos. Ahora usted me va dando vuelta. Eso. Vamos a ponerle un poquito de fuerza. Este se puede decir que es un juguete tradicional. Ellos mismos le van dando vuelta. Eso. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Catalina. ¿Ya? Se sostiene. Si yo quiero hago un caballito. Pero si yo quisiera, miren, es que así lo está viendo. Podría ser una jirafa. ¿Verdad? Que parece una jirafa así. O un caballito. Si lo hacemos más curveadito. Ustedes le dan la forma. Pero ahí se ve todavía un poco, un poquillo flaco. ¿Verdad? Está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esa cabulla. Vamos a poner aquí. Y me ayudan a darle vuelta. Eso. Démosle vuelta. Y vean que lo que hacemos es... Le damos vuelta. ¡Uy! ¡Qué mecatero! Se despeinó. Pues vuelta. ¡Eso! Sosténganme. ¡Excelente! ¡Déle vuelta, Gabriel! ¡Eso! Para acá. ¡Exactamente! Bueno, ustedes en la casa, yo sé que cuando lo hacen lo peinan un poco más. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a meterlo aquí por dentro. Para que se prensen. Uno mismo viene y lo amarra y se prensa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Gabriel! Muchas gracias. Ven. Y este que fue hecho así a la carrera, yo sé que ustedes con calma le quedan un poquito así más amarradito, más acomodadito. Vean la cabecita. ¡Bien! Ahí está. Vean aquí este otro. Vean aquí este otro. Pero un proyecto muy sencillo de hacer. Bueno, ese queda un poco melenudo, ¿verdad? Pero ven. Se acomoda lo más bien el caballito. Aquí tenemos la cola, ahí está la cola del otro. Así que, les invito para que ustedes, este, ahora se queden con nosotros. ¡Bien! Y ya está. Y ya está.